Para este tipo de motor, que es un motor de 4 cilindros, donde el vehículo está a 5000 revoluciones, recordemos que las vueltas del distribuidor van a ser la mitad, a 2500 revoluciones, si eso lo multiplicamos por 4, que es el número de cilindros, nos da 10.000 chispas por minuto. Tomando en cuenta que esa bobina disparaba 13.000 chispas por minuto. Ahora vamos a una bobina un poquito más fuerte. En esta bobina, las revoluciones del motor son 5000, el motor es de 6 cilindros. Pero las revoluciones del distribuidor van a 2500, si multiplicamos las 2500 por 6 cilindros, nos da 15.000 chispas por minuto. Y la bobina que tenemos para ese vehículo, tira 16.000 chispas por minuto. Entonces entre 15 y 16.000 chispas, apenas está balanceada esa bobina para el motor que tenemos. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Ahora si vemos, por ejemplo, para un motor de 8 cilindros se ocupaba otra bobina. Yo no sé si en algún momento tomamos en cuenta estos detalles. Por ejemplo aquí, estos motores van a bajar un poco las revoluciones. Sus revoluciones máximas son un poco más bajas. Entonces igualmente se bajan las revoluciones del distribuidor, pero al multiplicarlas por 8, nos da un resultado de 17.600 chispas por minuto. Y esta bobina producía 18.000 chispas por minuto. Entonces andaba bien apenas, ¿verdad? Pero, ahí es donde veníamos a los problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaba si a un vehículo de 8 cilindros le poníamos una bobina del de 4 cilindros? Esta bobina no podía suplir con la cantidad de chispas que ocupábamos. Entonces eso era un dato interesante. Pero ¿qué es lo que interesa de esto? ¿Por qué es que una bobina puede tirar más o menos chispas? Resulta ser que para poder nosotros bajar, o más bien todo lo contrario, para poder dar una cantidad máxima de chispas, necesitamos bajarle las espiras al primario. O sea, de aquellas 350 vueltas que tiene ese primario, necesitamos bajarlo, por lo menos quitarle unas 100 vueltas. Ya nos quedan unas 250 vueltas. Entonces, cuando ya nos queda eso, en unas 250 vueltas, la resistencia de ese primario, cuando era ya de unos, por ejemplo, de unos 4 ohmios, 6 ohmios, ahora nos baja, nos puede estar bajando hasta .2 ohmios, .6 ohmios, .7 ohmios. Vamos a ver en una tabla, vamos a pasar una filmina, vamos a ir viendo unas tablas interesantes. Por ejemplo, aquí, para poder utilizar la bobina que estuvimos hablando ahora, de 8 cilindros, teníamos que poner o intercalar una resistencia en serie, para que nos bajara la corriente. Con eso ya podíamos utilizar esa bobina, y con esto protegíamos el sistema de encendido. Pero vamos a ver, vamos a la siguiente filmina, y vemos que los valores de las resistencias, por ejemplo, ahí tenemos la resistencia del primario de la primera bobina, la resistencia del primario de la primera bobina, y vemos que andaba, o estaba aproximada entre los 3 y 4 ohmios. Entonces, esta era la del motor de 4 cilindros. Para el motor de 6 cilindros, ¿qué necesitábamos hacer? Bajar la cantidad de espiras de ese primario. Entonces, vean que interesante, se baja un poco, y si seguimos con el de 8 cilindros, se baja aún más esas espiras del primario. Esto conlleva, en el sistema de encendido convencional, poner una resistencia en serie con el circuito. Pero como todos sabemos, la tecnología ha ido avanzando, y se crean los semiconductores, y se llega hacia el sistema de encendido transistorizado. Una vez con el sistema de encendido transistorizado, ahora podemos manejar bien esas corrientes. ¿Por qué? Porque podemos tener hasta algún sensor de corriente, que si un transistor de estos, el módulo de control, se está dando cuenta, que hay un consumo mayor de corriente, puede hasta quitarle la activación. Entonces, ya la electrónica nos ayuda a utilizar estas bobinas, sin ni siquiera tener que utilizar algún resistor intermedio. Vamos a pasar a las filminas. Siempre es importante recordar que esa chispa que salta va hacia la bujía, y la bujía toda su temperatura la disipa a través de su rosca. ¿Verdad? Recordemos eso. Entonces, en la rosca se da la transferencia de calor hacia el cabezote. Es importante recordar eso. Casi que toda la transferencia o la disipación de calor que se da en la bujía, se hace a través de su rosca. Y ahí vendría algo muy importante, que sería el grado térmico de una bujía. Por ejemplo, si vemos aquí la ciencia, en el grado térmico de una bujía está en, ¿qué tan separado estaría ese electrodo central de la rosca? Por ejemplo, vemos aquí que hay un caminito hacia la parte de la rosca. Entonces, esta bujía se puede decir que es muy caliente. Si vamos a la siguiente bujía, esta tiene un camino más corto hacia la rosca. Esta es de un grado térmico un poco más bajo. Y si nos vamos a la última bujía, vemos que esta sí, podríamos decir que tiene una buena transferencia de calor contra la rosca, y esto contra el cabezote, pues ahí tenemos un grado bastante bajo de temperatura. La separación de los electrodos siempre ha sido algo muy, muy, muy controversial. Pues la separación de los electrodos está directamente relacionado con la bobina, con los cables de alta tensión, con todo el circuito. Ya está bien, eso está bien diseñado. Pues resulta ser que si nosotros le damos muy poco, muy poco, o muy poca distancia a los electrodos, se nos hacen unos picos de tensión muy bajos, no le exige a la bobina mandar esa alta tensión. Tenemos un pico de tensión muy bajo y casi que no tenemos tiempo de encendido. Esto va a ser la duración de la chispa en la cámara de combustión. Entonces no tenemos un buen tiempo de encendido de esa chispa. Por ejemplo, ahora tenemos una distancia entre electrodos correcta, y vemos que tenemos un buen pico de tensión. A esta bobina sí se le está exigiendo, tenemos un buen pico de tensión. Tenemos el tiempo de quemado, donde va a durar lo que tiene que durar, aproximadamente de 2.5 a 3 milisegundos. Y podemos ver que en esta filminita sí se ve que hay una buena chispa, aquí va a haber una buena combustión, respetando la distancia entre electrodos que nos dio el fabricante. Más sin embargo, si abrimos mucho una bujía, lo que vamos a tener es un gran pico de tensión, y no vamos a tener tiempo de quemado, no vamos a tener un buen tiempo de quemado. Entonces esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Vamos a la siguiente filmina. Aquí hay un poquito de detalles de tener cuidado. Por ejemplo, pequeños depósitos de carbonilla puede hacer que la chispa salte. Recuerden que la chispa busca su camino a tierra por donde sea más fácil. Y un pequeño depósito de hollín puede devolver esa chispa a tierra. Por aquí tenemos también cómo se desliza, o cómo se hace la transferencia de calor hacia la bujía. Vamos a tener una chispa normal, en este caso. En este caso la chispa se quisiera ir a través de la porcelana. Aquí vamos a tener una pérdida por aquí. Vamos a tener por aquí unas chispas bastante correctas. Esta es la que debería de funcionar bien. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a lo que nos interesa ya de este tema, que sería... Vamos a la siguiente filmina. Serían los sistemas de encendido. En los sistemas de encendido modernos tenemos el sistema DIS, estático, que es un sistema, pues como lo dice aquí, sin distribuidor. Gracias por ver el video. Gracias.